Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no La nguché that sylvestre y lafrio Oh 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 Nos diema'da and m'affonnent g dus we lot Oh oh oh, oh oh Na'kwa't growlin, gonna boi Oh 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 Eh i, ma fame ni sang du penté Bapantu kamangelle yis envιο ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!